La primera parte de este ejercicio me pide hallar el valor de un parámetro K perteneciente a los reales de un escalar de manera que la norma de este vector sea 3 si existe, a ver qué valor de K hace que la norma de esto sea 3 y vamos a aplicar directamente la forma de calcular la norma es decir que esto es igual a 3 ¿Cómo calculo la norma? una componente al cuadrado más otra al cuadrado más otra al cuadrado todo esto bajo la raíz cuadrada debe ser igual a 3 debe sacar una ecuación bastante sencilla y directa me va a quedar así elevo al cuadrado ambos miembros me queda 4K más 4 más K cuadrado igual a 9 8 más K cuadrado igual a 9 K cuadrado igual a 9 menos 8 1 le saco la raíz cuadrada a ambos miembros y me queda que el módulo de K debe ser igual a 1 acuérdense que la forma de resolver esto no era simplificar la raíz con el exponente era poner así el valor absoluto de K o la norma de K si fuese un vector K el valor absoluto es igual a 1 por lo tanto tengo que K vale 1 o K vale menos 1 esas son las dos respuestas que hacen que la norma de este vector sea igual a 3 esa sería la parte A vamos con la parte B acá me dicen el ángulo entre dos vectores uno de ellos tiene parametrizada una componente debe ser pi sobre 3 cada vez que les hablen de ángulo piensen en el producto punto en el producto escalar no le van a pifiar es casi seguro que le va a servir así que yo voy a plantear que el producto escalar producto punto de U por B es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno de Alba esto vale en R2 en R3 en R4 en el espacio que sea muy bien a mi me dicen que Alfa es igual a pi sobre 3 pasado en grados esto sería 180 grados sobre 3 equivale a 60 grados el coseno de 60 lo pueden hacer con la calculadora es un medio así que me va a quedar esta ecuación U por B 2, 1, 1 por 1, 1, 1, K igual norma de U raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado por norma de B raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más K al cuadrado fíjense que este es menos acá poner más 1 menos 1 al cuadrado es lo mismo así que yo nunca lo pongo y eso por un medio debe cumplir esta igualdad resuelvo esto 2 por 1, 2 1 por menos 1, menos 1 más K igual a raíz de 6 y acá me queda raíz de 2 más K al cuadrado por 1 medio me queda 1 más K igual a raíz de 6 por raíz de 2 más K al cuadrado por 1 medio voy a tener que llegar a una ecuación va a ser un poquito más compleja que esta pero va a ser una ecuación de segundo grado del secundario multiplico todo por 2 me queda para sacar este 2 o lo paso multiplicando 2 más K más 2K perdón más 2K igual raíz de 6 raíz de 2 más K al cuadrado elevo cada ter cada miembro de la ecuación al cuadrado para eliminar este me queda 2 más 2K al cuadrado o sea 4 más 2 por 2 por 2 8K más 4K al cuadrado trinomio al cuadrado perfecto igual a la raíz de 6 al cuadrado es 6 y esto me queda 2 más K al cuadrado ahí va apareciendo la ecuación de segundo grado 8 por 4 más 8K más 4K al cuadrado igual 12 más 6K al cuadrado igual a 0 paso todo de aquel miembro y me queda 2K al cuadrado menos 8K más 8 ¿si? esa sería la ecuación que tengo que resolver para ver los valores de K muy bien vamos a aplicar la fórmula de la fórmula resolvente me queda que K puede ser igual a menos B o sea 8 este cambio de signo más menos 8 al cuadrado B al cuadrado menos 4 por A por C todo sobre 2A 2 por 2 me queda 8 más menos 8 al cuadrado menos 4 por 2 por 8 esto es 0 sobre 4 o sea que hay un único valor de K que sería 2 que hace que ese ángulo sea Pi sobre 3 voy a verificar vamos a ver si esta cuenta si esta igualdad se cumple si K vale 2 y yo copie bien los vectores voy a tener voy a verificar simplemente esto no tengo otra manera 2 1 1 1 menos 1 2 ahí puse K es igual a el módulo de U que lo habíamos calculado raíz de 6 no hay mucho cálculo ahí 1 igual siempre se puede equivocar y acá tengo el módulo de B raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado por 1 medio acá tengo 2 por 1 2 1 por menos 1 menos 1 1 por 2 2 igual a raíz de 6 por raíz 4 más 1 más 1 6 por 1 esto me queda 2 menos 1 3 igual raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 6 al cuadrado por 1 medio me da listo ahí está la solución hasta el próximo video 2 2 2 3 3